La Escuela de Música Clásica Ansato y la Parroquia de San Pedro Zacatlán hacen una atenta invitación a todas las mamás para que nos acompañen en un bonito concierto que en su honor llevaremos a cabo en el Templo Conventual Franciscano el día 12 de mayo a las 8 de la noche La entrada es gratuita, les esperamos ¡Gracias por ver el video!